En la barda perimetral de la ex hacienda El Chorrillo se exhibe la exposición Mercado Tetitlán, crónica de una construcción moderna en Taxco, la cual es parte del acervo que dejó el fotoperiodista y cronista de la ciudad ya fallecido Juan Crisóstomo Estrada González. El proyecto es presentado por la Fototeca Taxco del Acervo del Centro Documental para la Historia Gráfica. Las 22 imágenes análogas en blanco y negro de formato medio que forman parte del proyecto de la vereda digital de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM describen los episodios que tuvo la construcción del mercado. Para la responsable del Centro Documental para la Historia Gráfica Fototeca Taxco, Mayra Uribe Guiluz, la exposición trata de un evento que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Un evento que sucedió a finales de los años 60, principios de los años 70 y que se convirtió en todo un hito de este interés por transitar hacia la modernidad. Una construcción que tuvo muchas implicaciones como la demolición del antiguo mercado, cuyas imágenes van a poder observar hacia este pasillo y posteriormente la demolición, pues la construcción con este nuevo modelo arquitectónico, con estos nuevos materiales y modelos constructivos. Y bueno, durante ese tránsito, pues el desplazamiento de muchos comerciantes a un sitio, a un mercado que se colocó de forma temporal, por decirlo de alguna forma, fue una movilidad que les tomó tres años hacia la plazuela de la Veracruz. Esta muestra es parte de los 50 años de la construcción del actual mercado municipal, que se ha convertido además de la central de abastos popular de los tasqueños, en un atractivo turístico más, por su peculiar espacio para comercializar los productos de la canasta básica, principalmente. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.